¿Estás listo? Háblenme un poquito de lo que estamos exhibiendo el día de hoy aquí, cosa que realmente no se acostumbra en nuestro país. La verdad que le tenemos miedo a las nuevas tecnologías, realmente Chery ha pensado que los productos correctos para esta región sean un híbrido suave, que no necesites cargarlo, pero que te permita tener ese primer vehículo eléctrico en tu experiencia de manejo. Un vehículo fácil de manejar, con todas las tecnologías, equipamientos de seguridad y por otro lado, si eres un poquito más aventurero, poderte soltar hasta el Tigo 8 Pro en su versión Plug-in Hybrid. La ventaja de este carro es que sí tienes un modo de manejo completamente eléctrico que puedes enchufar durante la noche, cargarlo y disfrutarlo al siguiente día con una autonomía de consumo de entre 75 a 100 kilómetros de recorrido, dependiendo de tu estilo de manejo. Y por si fuera poco, quitarte el temor de pensarte que el carro es eléctrico al quedarte sin carga, te quedas parado en algún lugar. El carro puede seguir recorriendo sin ningún problema, porque viene equipado con su motor de combustión interna, con su tanque de gasolina y puede seguir recorriendo sin ningún problema. Sin duda nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de probar el 7, el 8, el 4, creo que nos faltó nada más el 2, pero quedamos impresionados de la cantidad de equipamiento que tiene el vehículo y su más grande fortaleza, pues obviamente era su precio. ¿Qué pasa ahora con estos híbridos? Habla un poquito de los precios. Te cuento y tengo muy buenas noticias. Una de las ventajas de los vehículos híbridos es que los aranceles de importación son mucho menores y a nivel de Grupo Q, hemos tomado la decisión de transferir ese beneficio al cliente final. Por tanto, ahorita los precios que estamos teniendo de lanzamiento reflejan esa diferencia en el costo de importación, te invito a cotizar en nuestras diferentes salas de ventas a nivel país para que puedas comprobar que te sigue llevando el mismo equipamiento, perdón, no el mismo equipamiento, mucho más equipamiento, porque ganas torque, ganas caballaje, tienes nuevos sistemas como el Store Stop, que te ayuda a controlar el consumo de combustible durante los tramos donde no estás avanzando con el vehículo, y la experiencia de poder recuperar toda esa energía cinética mediante los frenos inteligentes para cargar las baterías de los autos. Bueno, realmente que podríamos estar horas y horas hablando de lo que es esta tecnología, para eso nosotros tendremos de repente un podcast donde hablaremos de los vehículos eléctricos, híbridos. Yo siempre he dicho que para Honduras, para Latinoamérica, creo que el híbrido es realmente la solución y no necesariamente el eléctrico. Bueno, serán temas que dejamos que la gente pueda opinar, que diga en realidad yo paso fascinado con los vehículos que Grupo Q está trayendo, los Chery realmente han venido a cambiar, a romper el eléctrico. Y realmente siento yo que las personas que lo han comprado están sumamente felices. Así que la invitación, Leonardo, para que la gente pueda llegar a Grupo Q, San Pedro Sula, Tegucigalpi, que realmente pueda hacer su prueba de manejo, porque muchos que están viendo estas imágenes nunca va a ser lo mismo manejarlos. La experiencia de manejo, Juan Carlos, es lo que hace la diferencia entre si decides comprarte un vehículo o no. El Grupo Q, nosotros tenemos la facilidad de decirte que la prueba de manejo no te cuesta nada. Es un regalo que te hacemos para que compruebes si el carro que estás adquiriendo con nosotros es el que realmente va a suplir todas tus necesidades y va a cumplir con tus sueños de estrenar tu vehículo nuevo. Bueno, este era un vehículo que estábamos esperando, así que próximamente las pruebas de manejo de estos tres vehículos, que para nosotros van a cambiar también, van a ser parte del cambio de la historia, de los vehículos como los conocemos hoy en día en nuestro país.